Música Hoy prepararemos un delicioso espagueti a los 4 quesos Vamos a poner a hervir 2 tazas de agua y vamos a agregar una cucharadita de aceite Esto lo vamos a poner junto con la pasta Vamos a dejarlo a fuego medio bajo Y esto va a quedar así en el fuego más o menos unos 10 minutos para que se cueza muy bien nuestra pasta Y una vez que se ha cocido la colamos y la enjuagamos con agua fría para que no se pegue en nuestro espagueti Esta es la consistencia, no tiene que quedar ni muy suave ni muy duro Vamos a poner un poco de mantequilla en un sartén Agregamos lo que es el espagueti y combinamos perfecto con la mantequilla Vamos a agregar ahora el consomé de pollo en cubito o en polvo Estoy agregando aquí un cuadrito de consomé de pollo o dos cucharaditas si es en polvo Vamos a dejar que se combine perfectamente Y ahora sí vamos a usar nuestra salsa de tomate para pasta Esta viene condimentada con 4 quesos Vamos a agregar más o menos unas 2 cucharadas grandes del tomate o la cantidad que ustedes quieran Este tomate es delicioso porque ya viene condimentado con hierbas aromáticas Pero aún así vamos a agregarle un poquito de perejil picado para darle más color a nuestra pasta Y finalmente vamos a agregar primero queso manchego, queso americano y queso amarillo Dejamos un poco para que se cueza bien nuestro espagueti junto con el queso Y miren esto, ya está listo nuestro espagueti a los 4 quesos ¡Delicioso! Ahora sí lo vamos a servir y lo podemos ya probar Esto huele riquísimo y como se han dado cuenta se hace rapidísimo Ahora sí ya le puse unas rajitas de chile y vamos a probar esta delicia Con un panecito y ahorita les digo que tal me quedó ¡Mmm! Esto quedó delicioso, de verdad que tienen que probarlo Y bueno aquí les dejo esta receta, espero que se animen a hacerla y yo los espero en En mi próximo vídeo, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina